La vida tiene por cosas para hacer, eh. ¿Está Ana? ¿Está Ana? No, no, no. Hola. Buenos días, mundo. Estamos con una nueva compañera, una nueva reportera, se llama Ana. Hola. Tiene un maravilloso municípulo, una ciudad medicina, si nos pasa algo, ahora la salva. Y, Ángela, no quiero que mi poro, ah, es verdad, no se escucha, la puntada de ti. Y a Batsuk. Hoy hemos ido a muchos sitios, pero todos aburridos. Hoy hemos ido a las vacunas, han regalado un libro. ¡Chau! ¡You and I! En un sitio donde lo ya le íbamos hecha. Le hemos quitado un libro a alguien. Es verdad. Hemos ido a la facultad a... Hemos cantado. Hemos cantado en la facultad. ¡Sió maravilloso, maravilloso! Le hemos dado el... Congratulation. Congratulation a todo el mundo. A las 10 de la mañana de día 11 teníamos la reunión de la facultad, ¿vale? En toda nuestra universidad y tal, mandó la bienvenida. Y un hombre nos ha puesto, nos dije, de repente, bueno, stand-up, tú estás hablando. ¡Thank you! He echado una de las 20... A ver más. Una de las 20 mejores facultades del mundo, no sé qué. Así que vamos a darle la enhorabuena a todos. Levantaros. Levantaros. O sea, nos ha hecho levantarnos a todo el salón de actos. Y estábamos todos. Y me dice, al que está a tu derecha, a tu izquierda, alante, atrás, dale la mano y dile con gratulación. Y hemos empezado todos a darle la enhorabuena. Pero el tío es súper simpático y súper flipado de la vida. Pero es que después otro que ha seguido hablando, nos ha hecho que nos levantaramos y nos ha puesto a cantar. Dando palmas y zapatazos en el suelo. Primero no solo cantar. De fuera, cantar y así. De fuera, cantar y así. La caña. La caña. Maravilloso. Nos hemos arreglado el Estudio Encar. Hemos dado el papel para que nos lo firmen por fin el papel. El Francis ya ha dado el papel para que me lo firmen si nos están viendo por algún sitio. No te preocupes que estamos bien. Tenemos la Estudio Encar que Alba va a enseñar la suya. Hemos conocido a nuestro Francis particular. Estudio Encar. Hemos... Bueno, hemos ido a comer. Hemos ido a comer a la Pizza Hut. Es Pizza Hut. Hemos harta de comer en el buffet libre. Pero mi mamá ha hecho muy llena, eh. Estoy hinchadísima ahora mismo. Está gorda, mira. Show us. Bueno. Y después hemos ido a conocer a nuestro personal tutor, que a mí me odia porque no me contestan los correos. Pero a Alba y a Ana las quieren y les quiere apuntado en un papel en la puerta de su despacho. Y tiene puesto un meeting. Le falta buena corazoncita la del nombre. Sí, a mí ni me contesta. Es que te odia ya. Te odia. Total. Después hemos ido a la reunión de la Erasmus. Nos han dado el chilebre, magnífico. Pero antes hemos ido todo. Hemos ido. Antes fue muy guay. Alba y su maravillosa memoria ha llevado a estas pobres muchachas a un edificio que no era de edificio. Y nos han dado un montón de chilebre. ¿Han puesto el mismo nombre al edificio de edificio? Es que dos edificios tienen el mismo nombre. Entonces, hemos entrado en una sala. Al mismo del equipo A. Donde había, estaba la música. Del equipo A. Del equipo A, esa era. La música del equipo A. Hostia, que bueno. Aquí hemos entrado con la música del equipo A en la sala de la chilebre. Por supuesto, ya habían empezado. Ya habían empezado. Y nos han dado un vaso de plástico. Con un cómodo. Dentro había como un mandito con números. No, yo tú sí que vales que tienes que darle si te gusta o no te gusta al artista. Justo. Por el estilo. Ha sido muy gracioso. Y hemos preguntado a lo que está delante. Esto es lo del Erasmus. What? This is Erasmus. Welcome to YMA. What? What? This is Erasmus. Meeting point to welcome. What? Total, que hemos decidido irnos porque eso no era. No, porque el equipo hay un mando a distancia, no era mucho de Erasmus, eh. Total, que no hemos encontrado un guarda que nos ha dicho cómo llegamos. Llegó 20 minutos tarde. Y ahora, dale, nos ha guiado por todo el campo. Nos ha guiado por todo el campo. El hombre, hemos dicho, dice, ¿a qué hora empieza el otro a las 2 y ahora a las 2 y media? Y ha empezado a correr. Welcome to Buena gente corriendo el chaval. Super fielly el tío. Super fielly. Después iba detrás nuestra un chaval que lo hablábamos en inglés pero resulta después que era español. Era de Barcelona. Lo peor era que él nos ha escuchado hablar en español, así que ha sido un poco tonto por su parte, la verdad. Pues sí. Y hemos rellenado con las 5 cosas que teníamos que hacer antes de Edimburgo. Ver el castillo. Ángel y yo hemos hecho una de 5 al menos. Ver el castillo. ¿Qué más cosas había? Comerse un... ¿Habéis visto unas cosas de Escocia distintas? Es verdad. Probar los Huggies. Era otro. ¿Qué tenemos uno en casa? Y la Larson One. Sí. No sé cuándo. Y para la Quinta. Pues hay una cosa y no vamos a hacer. No era muy buena. Bueno, entre que hemos llegado tarde a la Edamuse Welcome. Que tenía que teníamos que hacer un examen de inglés. Y llegamos y dicen que tenemos que hacer un examen de inglés que nosotros lo escribimos pero no estábamos seguras. Y me ha mirado el hombre que está ahí por examen. Bueno, creemos que el examen no tenemos que hacernos. Pero solo creemos. A lo mejor mañana nos levantamos y nos llevan para un examen. Y a lo mejor tengo que volverme el fin de semana que viene. Y ahora vamos a comer queso. Y ahora vamos a comer queso. Bueno, yo no tengo hambre. Estamos tomando un maravilloso cappuccino. Y ahora vamos a comer queso. O a hacer otra cosa. Ángela, se ha echado como todo el azúcar del mes. Ya, se ha echado como 10 cacharros de estos. Y ahora toca Tasty Cheese y después Magia y después Cupcake. Con un 4 se aprueba, ¿eh? Con un 4 se aprueba. Sí, señor. Así que nada, despedimos la conexión. Le decimos adiós. Aquí está con Chile. Señoras y señores, vamos aquí esperando. ¿Puedes tomar? No, no. Vamos aquí esperando. La se mea para la Cupcake de Mioca. Hay un montón de gente, mirad. Y muy poca Cupcake y muy poco champán y muy poco de todo. Estamos aquí esperando, ¿vale? A mí no se mea de risa. La chavala creía que era una foto, no era una foto. Era un vídeo, un muerto. Estamos aquí esperando. Y esta noche este es el plan. Esperad por una heladora. Un poco más. Ángela, di algo por todo. Ángela no puede decir nada. Y nada. Y esto es todo. Y nos hemos hecho un algo interesante hoy. Sin mago. Nos hemos quedado sin qué? Sin mago. Sin mago. Porque hoy no era al final lo de mago. Sin queso. Sin queso, sin mierda. Hoy hemos hecho universidad y ha tomado por culo. Así que nada, queridos. Aquí se acabó el día. Si sucede algo interesante, volveremos a grabar. No creéis. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.